¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas familias han sido apoyadas que han sido contagianas de COVID? Pues sí, efectivamente hasta ahorita llevamos apoyando a 20 familias de COVID. 20 familias que son muchísimas familias. Son muchas familias y lamentablemente esos apoyos, lo sabemos, fueron personas que gracias a Dios pudieron contarnos y siguen contándonos sus historias y otras que lamentablemente ya no están entre nosotros. Claro, claro que sí, así es. Así es el COVID, no tiene de verdad palabra ese virus que está atacando a la población de todo el mundo, pero lo más importante es que ahora, a través de una entrevista muy especial queremos presentarles a ustedes, sin censura, cómo vivió una sobreviviente del COVID esta enfermedad. Oscar, tú estuviste con ella. Claro que sí, tuvimos la oportunidad y gracias a ellas, a ellas, a ellos que nos dieron la oportunidad de grabarlos, porque tuvieron la valentía de salir en cámaras, ya que mucha gente pues le da pena, le da pena de ser grabado. Es que no es fácil de estar en cámara. Sí, sí, claro, les agradezco de todo corazón que nos hayan dado la oportunidad de grabarlos. Ahí tenemos a Antonio, el testimonio de Antonio, una de las personas que fueron afectadas por este virus y que pues manos unidas por Kene, le pudo ayudar un poquito a ella, ¿no? Bueno, tenemos a Jacqueline, que a ella, no recuerdo si ella fue afectada también, pero más a su esposo, a Juan. Tú estuviste con ella. Claro que sí, tuvimos la oportunidad y gracias a ellas, a ellas, a ellos que nos dieron la oportunidad de grabarlos, ¿no? Y este, porque tuvieron la valentía, ¿no? De salir en cámaras, ya que mucha gente pues le da pena, le da pena de ser grabado. Es que no es fácil de estar en cámara. Sí, sí, claro, les agradezco de todo corazón que nos hayan dado la oportunidad de grabarlos. Tenemos a Jacqueline, que a ella, no recuerdo si ella fue infectada también, pero más a su esposo, a Juan. Y ahí también nos regaló unas palabras de agradecimiento. Y muy recientemente, ahorita, no sé exactamente cómo se encuentra allá Emilio, Emilio Rodríguez. Esperemos que estén por buen camino de recuperación. Supimos que está infectado, ¿no? Y pues, este, nuestros, nuestros más, este... Si hicieras agradecimientos por permitirnos ayudarles. Sí, claro, y ahí ellos también nos hicieron una pequeña nota, ¿no? No quisieron ser grabados, pero nos mandaron una nota muy, muy linda que hay para nosotros, para mí, para el equipo, y más que nada para toda esa gente que nos sigue apoyando y cree en lo que traemos, ¿no? Nuestra iniciativa para poder ayudar a la gente de nuestra comunidad, ¿no? Y sobre todo lo que fue una sorpresa, ¿eh? Fue precisamente nuestra querida amiga Rosa Luz, a quien se la mandaron, y ella nos lo hizo saber a través de un grupo de WhatsApp que tenemos, de manos unidas. Y cuando lo vimos, no nos lo esperábamos, y realmente eso es lo que nos permite seguir adelante, impulsándonos para no darnos por vencidos, porque a veces es complicado conseguir el recurso para poder enviarlo al pueblo. Pero yo te agradezco mucho que no te des por vencido tampoco tú. Y sobre todo, algo muy importante, quiero que escuchen las palabras de Jacqueline. No hay nadie mejor que ella para poder transmitir el infierno que se vive cuando eres contagiada por COVID. Ok. ¿Qué tal, amigos? Oscar Marcial, aquí con manos unidas, porque Ané, estamos acá. Ya conocieron a Nicolasa, aquí, y ella es mamá de Jacqueline. Jacqueline fue una de las familias que pudimos ayudar, y gracias a ustedes allá en redes sociales que nos apoyaron. Buenas tardes, yo me llamo Jacqueline Pérez Ujo, soy de la señora Nicolasa, aquí en mi tío Oscar Marcial. La verdad, esto es cierto. Apoyen, ya que yo fui a afectar a por COVID con mi esposo. Lamentablemente, esta enfermedad es algo difícil. Que no se lo deseo a nadie. Y por favor, ayuden a las personas que ahorita lo necesitan. Claro que sí, a mí todo este tipo de cosas, como ya saben, yo soy muy sensible cuando viene este tipo de cosas. Me duele. Quisiéramos ayudar a todo el mundo, pero pues, es difícil. Es difícil. Gracias a toda esa gente que nos ha apoyado, que nos sigue apoyando, para hacer esto, para con la familia de ella, la familia del vecino, la gente que podamos ayudar, lo haremos con mucho gusto. ¿Alguna otra palabra que quieras decir, Jacqueline, que le quiero decir a la gente, invitarlos, para que nos apoyen y seguir apoyando a nuestras familias del vecino? Que nos sigan apoyando aquí, a comentar, a placer, a like, realmente que esto es cierto y que nos ayuda a toda nuestra población. No solo, a lo mejor ahorita es solo con nuestra población, después será con la demás gente. Claro, los mantenemos informados de lo que siga pasando, estamos acá en Santa Catarina Quiané, platicando con nuestra comunidad, así que apóyenos en redes sociales, lo mucho, lo poco que puedan aportar, será bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Jacqueline, agradecemos mucho la confianza de poder platicar con Oscar, gracias de verdad por compartirnos esta experiencia. La pudiste ver, Oscar, como, solo de recordar cómo se sentía, se volvió a quebrar ahí ante ti, ante las grabaciones. Son cosas que la verdad, pues ya saben, yo soy sensible para ese tipo de cosas y pues no me puede contener, ¿no? Gracias a Jacqueline, a su mamá, que estuvo ahí presente, no recuerdo quién más estaba ahí, me parece que su hermana, no recuerdo, pero les mando un saludo, saludo ya, y ojalá que, pues, todo esté mejor, no hay que vayan mejorando. Ahí tenemos a Antonio, testimonio de Antonio, una de las personas que fueron afectadas por este virus y que, pues, Manos Unidas por Caner le pudo ayudar un poquito ya, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Oscar Marcial, aquí con Antonio Díaz, uno de las familias que fue afectada por el COVID, donde Manos Unidas por Caner le pudo brindar su ayuda. Aquí estamos, lo vemos que se está recuperando sanamente, ojalá, primeramente, es que se recupere al 100%, porque las secuelas son un poco más severas. ¿Alguna palabra, Antonio, para ahí toda la gente que nos ve en redes sociales, para, no sé, lo que querías decirles? No, pues, nada más agradecerles a todos los que me apoyaron y, pues, que sigan apoyando y damos gracias por todo ese apoyo. Claro que sí, así lo ven, amigos, así que seguimos apoyando a nuestra comunidad, a todas las personas que requieren nuestra ayuda, ahí estaremos un poquito, pero seguro. Gracias. Tenemos un comparativo, tenemos de manera extraoficial que fueron 50 contagiados de COVID en el pueblo, de esos 50, 20 fueron apoyados por Manos Unidas por Caner, lo que realmente significa un gran esfuerzo de esta iniciativa y, sobre todo, se ve reflejada en resultados con familias, como las acabamos de ver, y que hemos estado platicando con ustedes, este, porque vale la pena, vale la pena que la gente sepa que en este momento de crisis está esta iniciativa que hoy representa, y muy bien hecho, Oscar Marcial. Por cierto, Oscar, te quiero, quiero por favor que des unos saludos muy importantes antes de que se nos olvide. Y, claro, sí, un saludo, saludo allá a mi tío Abel, a mi tío Abel Venegas y mi tío Edras, que desafortunadamente fueron, este, contagiados, pero aparentemente fueron, este, algo leve, ¿no? Algo leve, pero, qué bueno, qué bueno, este, porque pues ya están un poquito más de edad, ¿no? Y, este, y, pues sí, Manos Unidas, porque Anel fue y le ofreció su ayuda, y qué bueno que pudimos poner nuestro evento de arena, ¿no? Y gracias a todas las personas que nos siguen, que siguen creyendo en la iniciativa, que nos siguen apoyando monetariamente, porque sin ustedes, los seguidores de redes sociales, pues no podría ser posible esto para las familias, ¿no? Les mandamos un abrazo muy grande a toda la gente del pueblo que está reivindicando en Nueva York, en Los Ángeles, aquí en San Diego, en toda California, y por supuesto, en todo Estados Unidos, porque sabemos que nos siguen, y gracias también a la gente que sin ser del pueblo, sea una esta gran causa. Claro que sí, claro que sí, y, este, antes de que se me diga, en Nueva York, ahí, este, una de las tantas llamadas que hicimos, ¿no? Este, nos, nos, nos sorprendió. La verdad me sorprendió porque hay gente que no me conoce físicamente, pero ya cuando les llamo, pues, no, les digo quién soy, qué es lo que hacemos, y afortunadamente, la mayoría de ellos dicen que han visto nuestros videos, y por esa parte nos conocen, ¿no? O sea, a través del video, y que bueno, y para eso son las redes sociales. Entonces, este, le platicamos lo que traemos, lo que estamos haciendo con nuestra comunidad, y, este, nos, nos ayudó monetariamente, y le quiero agradecer infinitamente, aunque quiere seguir, quiere estar en el anonimato, no hay problema, muchas gracias, gracias a todas esas personas que nos colaboran, que nos ayudan monetariamente para poder hacer esto posible con la gente de nuestra, de allá de Santa Carta. Y, por favor, no bajen la guardia, que esas entrevistas nos sirvan, de verdad, que nos sirvan de ejemplo, para no confiarnos ante todo lo que está pasando, porque las secuelas post-COVID realmente se padecen de una manera muy lamentable, y pareciera que de forma crónica. No somos médicos, pero lo vemos en la gente cercana a nosotros, que le ha tenido esta enfermedad, después las secuelas, la gente no vuelve a estar igual, siempre hay cansancio, siempre hay dolor, en fin, esperemos que realmente esto nos sirva de ejemplo, y una vez más, gracias por hacer posible estos 20 apoyos a 20 diferentes familias de las 50 que fueron contagiadas, que supimos a tiempo, y que de las cuales tuvimos conocimiento, porque sabemos perfectamente que mucha gente no quiere darlo a conocer, y estoy de acuerdo con ellos también, de pronto la gente puede tacharnos, puede juzgarnos, podemos, en fin, tener diferentes reacciones que no todo pueden ser positivas, y también lo comprendemos, pero gracias a quienes nos dejaron poder ayudarles, y un abrazo muy muy grande a todas aquellas personas, que lamentablemente, aunque ayudamos, pues lamentablemente no lo pudieron superar. Claro que sí, les mandamos un fuerte abrazo, esperemos que estén en buen camino de recuperación, y ojalá nos veamos pronto, cuando vayamos a visitar Santa Carta otra vez. Muy muy pronto, señores, pues recuerden que esta historia es posible, porque manos unidas porque anel. Somos todos. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.